Buenos días, 25 de junio 2021, españoles embarcar 25. Anteriormente me confundí entre 25 y 26. Bueno, resumen, tenemos plazas en Tobar a 145 libras diarias, unos 170 euros, contrato de 10 días para marineros y engrasadores con inglés excelente. No hace falta el visado ni el permiso de trabajo, puesto que la ruta es UCA a Francia. Sí hace falta que con 350 euros que os damos para el billete de ida y vuelta, os hagáis cargo del embarque y desembarque. Entonces, por ejemplo, si yo soy un engrasador o marinero, tengo 170 euros diarios y 10 días serían 1.700 euros por 10 días de contrato de trabajo, embarque y desembarque en Tobar. Estamos encontrando entre nuestras oficinas de Letonia y las de España para hacer back to back, es decir, si tú y yo hacemos una rotación de 10 días cada uno, pues entonces cerramos ya esa plaza. Tenemos un montón de plazas disponibles y la verdad es que sí. Nos lo planteamos a nivel de que las familias quieren ser responsables. Esta es una opción también que tenemos vigente en Candina desde hoy, puesto que los subalternos españoles cada vez estáis más valorados, como os he dicho, y siempre mi intención es proponeros formas para que podáis conciliar y podáis encontrar otras opciones. Entonces, serían 170 euros diarios de salario. Por supuesto, un inglés maravilloso, por supuesto, experiencia en ropas de mínimo 5 años para marineros y engrasadores. Los electricistas también el salario cambia. Aquí el salario diario sería de 275 libras aproximadamente me da 350 euros diarios. Entonces, embarcas 10 días, tienes 3.500 euros, las dietas son lo mismo, 350 euros para viaje y de vuelta. Y si tú eres electricista, yo soy electricista, pues tú estás 10 días, luego yo 10 días, tú te quitas 3.500, yo me quito 3.500 y así estamos en esta rotación, como os he dicho. Es otra opción diferente para aquellos electricistas que os interese la conciliación familiar, por ejemplo. Y bueno, es una propuesta que os dije de que nuestro interés siempre, el mío por lo menos, es de traer puestos de trabajo a España y de momento es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por tu atención, like, subscribe, etcétera, ya y seguiré haciendo otros vídeos específicos. Muchas gracias, saludo, hasta luego.